muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de the forbidden art a ver a ver a ver vamos a vamos a ver dónde nos quedamos supuestamente vale y hay oro claro tío por aquí también me ponía que había oro había cuatro supuestamente pero no sé dónde narices hay que ir tío ahora mismo estoy más perdido que el barco del arroz por ida del geomago ya hemos estado por aquí a ver de paso no se quedan el mundo se queda un poco abierto pero cerrado el mundo se queda abierto pero cerrado que conste ahí hay cosas y hay oro joder vaya tela tío vaya de ahí hay una ahí hay una ya tengo dos de oro de esta zona voy a hablar con esta a ver qué me cuenta gracias fernix todas las abejas están en duda contigo parece que las cosas son peores de lo que pensamos pero el aromago es muy sabio y seguramente puede guiarnos a la dirección correcta mantente mantente a salvo fénix muy bien gracias el oro no hay más oro por aquí no hay más oro por aquí no hay más oro no hay más oro tío quiero mi oro tío quiero mi oro dame el oro por aquí arriba o algo Muy raro, tío El mapa es muy raro El juego no está nada mal Pero está mal Remasterizado para la PC No sé ahora, amigo, dónde cojones tengo que ir Vale, vamos a... No, no quiero empezar el desafío Quiero saber dónde tengo que ir, tío A ver, tiene que haber por aquí Otra zona de oro Vale, vamos a ver si la encontramos Ahí está Dame eso, loco Vale Y ahora viene mi pregunta Vale, ya estamos de vuelta Hay que entrar aquí, ¿vale? Es decir, ahí está una torre Ahí está la otra torre Allí arriba está lo de las abejas Y aquí está la entrada Ya digo, perdonad si se ve Como si se cortara en algún momento Porque era la remasterización Uy, me caigo, joder La remasterización del propio juego No está nada bien, ¿vale? Por lo menos para PC No tengo la sensación de que vaya Muy bien o muy fluido Ahí hay oro Hay oro también por esta región Diferentes zonas Hostia, no puedo subir What the fuck No me dejas subir What the... Vaya ¿Qué pasa, tío? A ver dónde voy Porque allí también hay otro Un puente infinito Vamos a ver A ver, ahí hay un oro No sé cuántos oro hay aquí Puede que haya cuatro Bueno, loco 37 de oro Vale Vale Uno de cuatro Muy bien Vamos a la zona Ya buscará mejor oro después Vamos a ver Ya que estoy por aquí arriba Vamos a mirar si hubiera oro Lo que no va bien Es el cambio de cámaras Cuando veis que giro Cuando me meto luego En modo Cuando me meto luego En modo Uy, me caigo Cuando me meto luego En modo Partida Es decir, en modo Jugar y correr De manera paralela a 2D Va genial Pero el modo cambio de cámara Es lo que parece que da Ciertos problemillas de ¿Qué grude vidi esto? ¿Qué coño es? Parece que da ciertos problemas De renderización Cuando va Haciendo el cambio de cámara No lo entiendo Ah, un humano Ha pasado mucho tiempo Desde que biti Vi un humano aquí ¿Qué te trae al iglu de biti? Puedo verte mirar mi tesoro Está bien Todos quieren una pieza Del tesoro de biti Una cosa que biti ama Del humano Es que el humano Puede bailar Y a biti le encanta bailar Hagamos un trato ¿Puedes tener el tesoro Si aprendes un baile especial? Se llama Espera Danza del duende ¿Quieres intentarlo? Claro que sí Vamos a mirar Debe memorizar y realizar La rutina dos veces Para terminar La danza del duende De biti demostrará A X A X A What the hell Eso que es loco Ahora mismo no voy a Aprender el baile, ¿sabes? Déjame, anda Vale, pues la hemos hecho de puta madre La hemos hecho de putísima madre Espero que no haya que bailar otra vez Por favor Eh, ¿hola? ¿Really? ¿Really? A ver, la sonora mola Un poco la música como tal Esto que le han metido ahora de audio Un poco Aro, no, man La hemos visto bailar Ha sido un baile espectacular ¿Qué tal eso? ¿Alguna vez has visto un duende Con movimientos como estos antes? Que ha sido espectacular Bueno, supongo que ha ganado El tesoro de vidas Espero que te sea útil Otra pluma, tío Que no quiero más plumas, tío Dame un puto traje Dame algo, tío Sí, ya Venga, nos vemos, crack Quiero un puto baile Quiero un puto baile Digo, estoy obsesionado con el baile Quiero algo, tío Que me, que me, que me Me guarde, tío Que baile ni que Leche Vamos a ver No puedes continuar Haciendo pantalones de la verdad Hasta que te hayas encontrado Con el aeromago Eh, muy bien, loco ¿Y dónde cojones voy, chaval? ¿A dónde está el aeromago? Vale, dos de oro Muy bien Todo eso está So good Pero el aeromago El aeromago don de narices Está loco Porque puede que haya Algo de De oro Claro, lógico Vale, muy bien Vamos a ver En algún momento Vale, me falta uno de oro Que no sé dónde puede estar O aparecer Por aquí detrás Ah, mira, aquí está el aeromago Vale, vale, vale GG, perfecto Eh, pero ya que estoy Voy a intentar buscar un momentito ¿Qué os parece? El oro por aquí detrás ¿Puede que esté por aquí? ¿O aquí dentro? No No ¿Dónde está el oro, tío? ¿Dónde está el oro? Tiene que haber un oro En algún lugar En algún lugar Vaya, hombre El oro este va a dar por culo El último oro Parece que sí Joder, pues nada No lo vamos a encontrar Ahora después lo buscamos Ahora después lo buscamos Vamos a ver si aquí abajo Hubiera oro Pues no tiene que estar muy lejos tampoco Porque ya hemos mirado Todas las zonas La verdad Ahora después lo buscaremos Vamos a... Vamos a la zona Que no lo encuentro, tío No lo encuentro, loco Montaña de Orin Vamos para allá Vamos a dejar eso ya Vamos a hacer la montaña Vale, aquí estamos ya En paralelo Vale, tenemos el doble ¡Uh! El doble salto En la leche, loco Oye, Fenix Me llamo que las habilidades acrobáticas Notarán mucho bien En estas montañas Las paredes están cubiertas de hielo Y es imposible deslizarse Hacia abajo O saltar De ellas Pero sin duda Estoy seguro de que te las arreglarás Hay un viejo cuento Acerca de las montañas Uno de las... Uno que ha sido Transmitido a través de mi clan Por generaciones Hoy de hablar del ojo de dragón Como todos sabemos Los dragones Acaparadores de tesoro Solo un pequeño destello Suficiente para evitar a un dragón A un frenesí Pero el ojo de dragón No es un brillo pequeño Orin, el aeromago Es el maestro de los dragones Apreciada posesión Es un cristal tan grande Y perfectamente claro Que recibió el nombre del ojo de dragón Hace mucho tiempo El ojo de dragón fue robado Pero el ladrón Nunca regresó de donde vino El frío amargo en estas montañas A veces nos derrota Incluso al reverde Desde sangre de fuego Como tú Fénix El ladrón fue encontrado En el fondo de un barranco Habiendo caído a su muerte De las heladas laderas de arriba Encontró un fragmento del ojo de dragón En su cadáver Lo que significa que la caída Debe de haber dividido el cristal En varios fragmentos El aeromago Ha ofrecido una recompensa A cualquiera que devuelva Los fragmentos a su guarida Puede ser conveniente para ti Estar atento Buena suerte Fénix Me reuniré contigo más adelante De la cueva de hielo Let's go Let's go Good luck A ti por venir Crack Vamos a ver Vale aquí no nos podemos Uy que me ha asustado Tío Que haces loco Me ha asustado Talado Eh vale Perfecto Primero Primero Reponemos el fuego ¿Me haces sube? Uff Ahí te quedas Vale aquí hay algo No aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí lo que hay Es que se quedan conmigo Me cago en tu nación A mi vida hombre Vale 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 tengo el salto doble Perfecto Por aquí puedo bajar Por aquí también Oye Eh 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uff Oh Oh Un momento Un momento Un momento Porque me resbalo ¿Vale? ¿Pero por qué no me engancho Arriba? ¿Por qué no se ha enganchado Tío? What the fuck ¿Por qué no se ha enganchado Tío? Eh vale No hay nada ¿no? Te quieres quedar conmigo ¿no crack? Eh es que no entiendo tío Tiene que haber más fuegos aquí Si no Si no Si no Buf Eh jodido eh Jodido el jueguecito De las narices Vale volvemos a mirar Ah es que este fuego Lo puedo coger Vale 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 Entonces si hombre Pero ojo 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 Que he visto aquí algo en la pared Y mi pregunta es ¿Podría? No Vale Venga va 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 Vamos a dejarlo de rollos Let's Go A ver A ver compadre Porque Me está Vale aquí No hay un carajo Y es que encima No puedo saltar What the fuck Eh Hola Eh ¿Dónde coño Está aquí el puto oro tío? En esta Misión Vale Vale me confundo De botones Aquí está Como así le he pegado a alguien Le he pegado a un viaje Me cago en tu puta madre En nota Siempre me pega un susto Que flipas Hijo de puta Y tú me has pegado cabrón Vale Vale Necesito What the fuck Necesito Un poquito Me pone nervioso Hay un pincho ahí Que flipas Están muy lejos No puedo Oh ¿Qué hace loco? Me van a matar ¿Eh? He muerto ya Hay que viene alguien Uh ¿Dónde voy? Yo tío Vaya niveles loco ¿Dónde voy? Me matan tío Ahí te quedas Crack Dame una vida ¿No? Venga vale Uff Dame no Que puta Ven para acá Perra He cogido ¿Eh? Oh Aquí no puedo Claro No puedo No puedo Daría bien poder Pero no puedo Otra vez Puta Me asusta Cabrón Vale Abajo Puede que haya Una chip No hay nada ¿Vale? Pero necesito subir De alguna manera Tío Vale Oro ¿Puedo? Lo mismo No puedo Robar este fuego Si dos de die Venga Puedo Vale Pero me da miedo Ahora mismo ¿Vale? Vale Por aquí bien Creo que por aquí Quizás no No sea Tranquilo Tranquilo A ver No eh Chaval Tampoco Te he cogido Pero déjame llegar al suelo Que te mato Perro Uff Eh Tenemos un problema Wisdom 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 Eh Aquí Aquí El problema es Si nos caemos después No El problema no es ahora El problema es Uff El problema es Si nos caemos después Bueno Pero por ahora Bastante Bien O demasiado Si oscuro Lo sé Si damos más Color Pierde el rollo Por aquí bien Ahora tenemos que estar Pendiente Vale ¿Qué hay por aquí tío? Me da miedo Vale Por lo menos me ha guardado Vale Vale Perfecto Tu puta madre Lo sabía Tu puta madre lo sabía Sabía que venía un bicharraco Y mira como no tenía que Hacer una penetración en el aire Hierro Este era el sitio Me cago en tu Vida Vale Sabía que me pinchaba Grande Crack Espera Aquí arriba y algo Aquí abajo Y algo Vale Ah vale 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 Voy a poner un poquito el aire Espero que no suena mucho de fondo Ahora ya hay algo A la izquierda Si señor Dime que hay algo de oro Lo sabía tío Sabía Iba a tirar ahora mismo una bola de fuego Me ha cogido a llenar Espero que esa vida no se vaya Al haber cogido el oro Me la corré Muy bien Muy bien My friend My friend Hay una zona ahí Me da un poco de miedo ¿Me puedo tirar? Ah vale Pero hay una escalera Vale Hay una escalera Que es flamante Pero dos oros tan seguidos Y tan juntos O es una zona troll Ah coño Te mato Tixi Ay humano Has venido a ver a Viti Hombre Le gusta versionar Grande Cosa brillante Encontré una gran roca brillante Aquí La roca Se vería genial En el iglú de Viti ¿Está buscando roca brillante también? Bueno Entonces hacemos un trato Solucionas El acertijo Y Viti te da una roca Que pesadre Viti Venga Viti Una fiesta de duende No podría estar completa Sigo una delicia Helada Amarga ¿Qué es eso? ¿What? ¿Helado? Muy mal Necesitan pensar más Como un duende ¿Cómo que goodbye? ¿Cómo que goodbye? ¿Cómo que goodbye? ¿Doctor? Hasta que lo pruebe Cerveza Después de mucha delicia Bailamos Y luego nos al intentando Tomamos un salón una vez Y las cuatro patas Rastrizamos No me acuerdo, tío Joder Dos mil veces Venga Cerveza Muy mal Vale Cerveza Cerveza Jabalí Cerveza, jabalí La danza del duende Vale ¿Viste un fragmento De ojo de dragón? Vale Entonces parece que Hasta que no encuentre Todos los fragmentos No voy a poder Terminar una misión No entiendo No entiendo, tío ¿What? Oh Un momento, loco Vale Ahí lo llevas puesto Ahí hemos mirado Sí, hemos mirado En todos los lados Vale Seguimos adelante Uh, qué raro Que no haya nada Por aquí Ahora viene ¿Tampoco? Sí, sí viene Jejeje Que te he escuchado Crack Vamos a ver No, me he confundido Me he confundido La cor Vamos a ver Vale Aquí arriba Le hay una Cheat Vamos a mirar De nuevo Vale Absolutamente Nada Nothing Realmente No sé Para dónde tengo que ir Vale Está todo muy oscuro Muy jodido Pero por qué no tira Tira eso, no Tira la bola de fuego, no Ah, que no tengo Parece que no tengo suficiente Fuego Ahora sí Parece que no No le apetecía tener Suficiente fuego Como para poder Tirarlo Vale Eh, uff Falto doble Vale Aquí abajo Es que Ya te digo yo Oh, oh, oh Que me caigo Loco Vale, vale Perfecto 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 Y maravilloso 4 de 10 4 de 10 No, not bad Vamos a cambiar esto No, no, no Los controles son una Locurota Vale Vamos a cambiar el salto Por favor Mejor asegurar Oh, oh, oh Qué cabrones Qué cabrones Qué cabrones Si cogías el doble salto Te morías Son más cabrones Loco Está bien pensado Vamos a ver Para el lado Ahí te quedas Crack Yo no quiero ser tu amigo Para arriba Let's go Mira, por ahora Parece que va bien Que no hay pérdida de fotograma El problema viene con el cambio de cámara En el 2D No suele haber Uff Puta madre En el cambio de Hombre Un poquito de luz Menos mal Loco Esperad Aquí arriba Tiene que haber Algo What? No me diga Que no puedo subir Y qué coño hago Aquí arriba Tío Para qué subo aquí Para trolearme Cabrones Cabrones Pau Por aquí Dragón Vale Tendremos que vencer a este dragón Para que nos dé Otro trozo de ojo de dragón ¿No? Porque ustedes los humanos Siempre buscan a los desconocidos La vida se trata de sobrevivir Y mientras todos tenemos un lugar En este mundo El tuyo no está aquí Tener una oportunidad De irte de esta montaña Y vivir tus días en paz Puedes enfrentarte a mi ira La decisión es tuya Eh ¿Te das en paz? No Muy bien Entonces mi dracos Podría necesitar una buena comida Hasta luego Hombre tonto Vale Me voy a enfrentar a él Hay algo que no está bien aquí Pring es él No es el mismo hoy Tenemos que investigar más Pero necesita lidiar con los dracos primero Eh Intuyo yo Le he dicho que no me voy a ir en paz Porque intuyo que tengo que matarlo Para cogerme un pequeño ojo Mi flecha no es lo suficientemente fuerte Para penetrar su escudo Y lado del ejército Pero creo que si trabajamos juntos Podemos vencerlo Hay una repisa detrás de ti Del otro lado de la escalera Utiliza la flama Para saltar de la repisa Me esconderé en la torre de guardia Y cuando el draco descienda para atacar Puedo lanzar una flecha para distraerlo Una vez que esté distraído Lanzo una bola de fuego al draco La explosión debería ser suficiente Para asustarlo El draco es inmune al fuego Cuando su escudo está arriba Así que espera hasta que el draco esté distraído Y luego lanza tu bola de fuego Cuento contigo, Fénix Arriba Vale Eh, 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 eh ¿Ya está? No puede ser, ¿no? Sería absurdo ¿Está? Vale, pues ya está Estupendo Esa gilipollez Parece que hemos asustado al draco Aunque me sorprendería Encontramos más de ellos adelante Parece que todas las partes que vayas al mundo Sigue cambiando ante nuestros ojos Puede haber negociado más de lo que valía En cualquier caso Estaremos más eficientes Si nos separamos Escalaré las montañas E iré por la ruta más rápida Al puente helado Buena suerte Vaya mierda, ¿no? No, mata al dragón Si, lo que le he tirado Una bola de fuego, tío What the fuck Vaya shit Eh Que te he escuchado, crack Dame un corazón Dame un corazón, puta What? ¿Es la primera vez que me haces ataque, tío? ¿Qué jones, cabrón? Vale ¿Dónde hay fuego? ¿Más adelante? Arriba hay algo Que tenemos que subir ahora Necesito Fuego Manténlo prendido Fuego Eh Vale Sí, sí Un oro tiene que estar ahí arriba Vale Como sea Digo yo Me cago en tu puta vida Estaba claro Cinco, ¿no? Vale Perfecto Perfecto Vale Matamos a ese Y seguimos adelante Un momento Cambio este doble Salto por el salto Normal Para no desperdiciar nada No me fío Uh Y yo no te he visto ¿Por qué no te he visto, loco? Vale No me da nada Necesito más fuego Vale Todo el fuego Un corazóncito Para mí No Gracias, eh Uy, mierda Uy, uff No sé si arriesgarme, tío Vale Vamos Muy sencillo Como siempre Buenado manual Continuamos Y Uff Vale, no hay nada Simplemente Por quedarse con nosotros, ¿no? Gracias Un placer Que estoy quedando constantemente Con las personitas Pero ¿Por qué me pones estas cosas, tío? Si luego no puedo, joder Vaya mierda Ahí te quedas loco Que realmente lo he dicho Lo he dicho mil veces Que aquí Me mata Me mata Vale, vamos a mirar abajo primero Vale, otra vez Otra vez Otra vez, tío No Otra vez, loco Vale, vamos a ver Venga Viene un duende O viene algo No, parece que no ¿Va a estar tranquilo? No creo ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, loco? Vale, he tenido un flamento de dos de dragón Muy bien ¿Qué analices era eso, tío? Vale, otra vez me confundo con los botones, tío Vale Hemos cogido por abajo Porque pensábamos que habría más oro Pero parece que no Pero bueno Ahí nos hemos ahorrado Una mini pelea Vale Pensaba que habría alguien por ahí No hay nada Ahí atrás había hippies Oh Oh, tío No me había acordado de eso Joder Eh, ¿tengo el fragmento ya? Hijo de puta, tío Qué cabrón Además no nos quita un poquito Nos quita la vida entera, ¿sabes? Vale Vale Mi pregunta es ¿Puede que haya algo abajo? Es que no lo sé, tío Sería la muerte Vale Había que asegurarse, tío No podemos dejar No podemos dejar oros por ahí Perdidos Vale Uff Arriba o abajo Qué cuestión más chunga Vamos a mirar Uh, uh, uh ¿Qué es eso, loco? ¿Eso qué es? Sé que no le hacía nada ¿Verdad? No sé por qué sigo disparándole Como ya lo ha matado No lo sé Mierda, tío Voy mirando el mapa y no lo he visto Vale Vale Arriba Si puede que esta vez haya algo La mierda lo que hay, tío Qué falso ha sido eso, ¿no? Supuestamente me ha clavado el pincho, ¿vale? Pero no me lo ha clavado Es decir, que ha sido ahí súper falso Es que, tío Se mete en medio Qué cabrón, eh Vale Vale, no voy a ir más para abajo, tío Otra vez O sí Sí, porque quizás ahí Tiene que pegar otro salto Que quizás sí hay que pegarlo, ¿eh? Vamos a ver Vale Hace eso Vale Que me da igual eso Quiero verificar si el sitio es el bueno o no Vámonos para abajo Es que arriba hay cosas Pero aquí abajo también, tío No lo sé, tío No sé exactamente ¿Cuál es el camino? Es real Vamos a probar Y ya está No lo sé Venga, dame un corazón, por favor Gracias ¿What? Qué falsísimo Bueno, ya que estoy aquí arriba Vale, no, no, no Estoy diéndome demasiado hacia adelante, ¿eh? Estoy diéndome demasiado hacia adelante Creo que atrás tenía que haber un... Atrás tenía que haber algo de oro Seguro Sí, seguro Tengo que ir para atrás ¡Que me dejen, loco! Uh No, 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 no A ver, a ver Que no quiero problemas Yo no quiero problemas Vale 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 Vale, vamos a ver Vale, claro, estaba claro que había Un oro aquí, porque ya la zona de arriba Se iba demasiado hacia delante Ya Aquí Sabía que me caería, pero tengo el oro Se caen las putas esquinas, loco ¿Por qué te caen las esquinas, Quillo? Las esquinas Pasa como Cuando remasterizaron Pasa como cuando remasterizaron el El Clash Bandico Cambiaron las esquinas Cambiaron las esquinas A círculos Y la gente se caía A mí la gente decía Oh, es mucho más difícil Claro, cambiaron las esquinas Que ya no eran cuadradas Ya no te quedabas ahí Ya te caías por las esquinas Venga, que ya nos queda un poquito Hijo de puta Aparece en frente de la Por aquí no podemos subir Por aquí solo se puede bajar No 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 my friend No, no my friend No, no my friend No se hace, tío Tengo que matarlo entonces primero No puedo pasármelo de largo ¿Vale? Entonces El problema es si no tengo Bueno, me matáis Claro Vale, ya el dragón aquí no está Venga Hasta luego Sí, sí Ah bueno, es un oso Contunación Da la vida Muerte el fenómeno Me da un corazón para nada Vale, aquí Ven para acá Vale, por ahora Plamante Oh, oh No le puedo pegar No le puedo hacer nada, ¿no? Sí, sí Lo mismo Así sí le puedo matar A ver Vale, así sí le puedo matar Bueno, nada Cero, tío En vez de sonar a Bueno, tiene que quedar mucho ya El nivel, ¿eh? Uh Ya paso De ti, chaval Vale, no puedo Vale, no puedo Vale Por aquí Por aquí sí Tiene que haber algo Algo que muere Al instante Otro oro Seis Siete Perfecto Ya os digo No queda muchito Queda Diez minutos Quizás Más el boss final Poca cosa Ahí te quedas Vale, un momento Tarto doble, ¿vale? Vale Vale, voy a coger el salto doble Porque no me fío Puta madre Vale, atrás nada Vale, aquí nada Y aquí Vale, aquí hay un ojo de dragón Vale, perfecto Ya tengo los tres Los tres fragmentos ¿Dónde está ese? Vale, está en la derecha Ahora Oh, shit Oh, 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 oh Oh, my God ¿Qué hago con eso, tío? ¿Qué hago con eso? Oh Oh No sé qué hacer con eso, eh A ver si soy capaz de saltar primero, ¿sabes? Que no parezca tonto, cojones Vamos a intentar romperlo, ¿vale? Vale, eh Vale, eh Así no No obstante Podemos romper bola de fuego Hijo de puta Un momento Tiene que darme para el último salto, tío Como sea Uff Espero que ahí en el huequecito de ahí arriba No haya un oro, ¿sabes? Si no le dan viento fresco Ya te lo digo yo Le dan por culio Vale Vale Ahí hay escalera Pero atrás Voy a coger esto No 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 te callas, loco Puede que venga algo Lo sabía Puta Uff Tenemos la opción de arriesgarnos, ¿eh? Bien arriesgado Bien arriesgado Ocho Vamos GG Vale Hay que ir para delante Ya Nos quedan dos Tenemos todos los ojos de dragones Así que realmente No sé Cuánto puede quedar Un poquito ya A ver si no nos dan muchas vueltas Vale Vamos a cambiar al salto Que parece que aquí hay ahora Otro salto de eso guapo Vale Vamos a saltar aquí ¡Oh! Parece que hay algo Parece que hay como Un Un secreto raro Pero que nos echa ¿Lo veis? What the fuck Qué paro novia, tío No sé si es un fallo de De textura de ellos O qué Pero bueno Vale, está muy lejos Engánchate 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 que me cago en tu nación No, arriba tiene que haber algo, ¿eh? Estoy seguro Un momento, un momento Un momento, un momento Un momento, chavales Vamos a carmarnos Vamos a carmarnos Y me cago Y me cago, tío Me cago Puta vida Me cago Mi puta vida Ahí te quedas, chaval No vale de nada Que os mate Y yo estoy aquí Empecinado en mataros Que no os quiero Que no tengo por qué matar a la gente, tío Y estoy ahí Venga queriéndolos matar Que no se mata nadie, hombre Con el rollo Voy a hacer un guardado manual Allí más adelante Engánchate Que eres capaz de tirarte Me ha quedado, ¿eh? No te lo esperaba Que yo hiciera ahí Ese giro Vale, vale Ese no puede venir Pero Súbete, tío Súbete Súbete Y deja el terno Yo crack Vale, murió Vale, perfecto Podría ir hasta el final de abajo Pero no creo que sea útil, ¿verdad? Vamos a intentarlo No creo que haya nada, ¿eh? Bueno, me da un corazón Gracias Vale Por aquí bien Saltamos ya Enfrente Para el tira guardada Miriam ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo debe largo a ir al suelo? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale Hay avión ahora Que es el último Y hacemos el 100% Vale Vale ¿Por qué no se engancha ahí al lado, tío? Este nivel Tiene como fallos De texturas Importantes, ¿eh? 10 de 10 Y ahora si nos vamos 100% Perfecto Orin 100% Tiene ahí como fallos De texturas importantes Nos marcan huecos Que realmente no hay Vale 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 Me como Me como el viento No No puede ser, ¿eh? Uh, no, tío No, 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 no Ahí te quedas Muerte, tío Muerte, muerte Muerte Vale, ahí te quedas Ya tiene que ser Ese tiene que ser el final ya What? Hostia Que fallos de texturas Importantes, ¿eh? Compañeros Hay fallos de texturas ahí Bastante importantes No, no voy a poder No voy a poder Porque no tengo más fuego, tío Oh, que fallo, tío Por mi parte Vale Vale Vamos a comprobar de nuevo Aquí el fallo este Hay un fallo ahí raro, tío Hay un fallo de texturas Importantes, sí, señor Vale Parece que lo he matado, ¿eh? Por lo menos lo que he escuchado Vale Vale, sí, ha muerto Ya Oh, 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 oh No Muero yo, tío Muero yo ¿Por qué, loco? ¿Por qué muero? Vaya mierda, tío Vaya mierda, tío Vaya mierda, tío Puta madre ¿Por qué rebote y no se engancha, tío? ¿Qué fallo? ¿Qué fallo en esta zona, tío? Hay un fallo Hay bastantes fallos importantes, tío No sé Hay fallos importantes en esta región, ¿eh? Hay fallos importantes, muy importantes en esta región, la verdad Vamos a ver si ahora Vale No, no le he dado ni uno No le he dado ni uno Eh, a ver compañero Que hará mucho Pues ya se está haciendo un poco pesada La fase Gracias Ya se está haciendo un poco Intensa Para mí y para vosotros también será Así que este poderoso portador de la flama decide agradarme con su presencia Donde muchos han caído, ahora tú te paras enfrente de mí Ambiento de poder Nosotros los dragones hemos rellenado esta tierra por años Y permaneceremos aquí mucho tiempo desde que tu especie desaparezca No tienes lo que se necesite para vencer los retos Adelante Permíteme terminar tu confusión Y poner tu mente a descansar Vale Ahí, rapidito Cargamos esto Vale Todo bien Todo correcto Por aquí Muérete Ahora viene Lo importante Y lo que es Algo Difícil Vale Porque hace Lo hace como y cuando le da la gana Vale 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 Perfecto Ahora hay que hacer esto Hay que cambiar a escudo Y nuevamente Uuuh Que son 5 Pero si ahora Vámonos Ahora hemos reventado Tío Ha costado un ratito Ha costado un ratito Ya os digo yo que sí Sabía que había algo raro Sobre ese cristal brillante Voltaire debe haber Estado usando el cristal Para controlar la mente De Orin No estoy seguro de De cómo exactamente Pero quizás la hechicera Pueda saber más Gracias por liberarme Estar aturado contra la fuerza De la oscuridad Como lo he hecho antes Con aquellos en tu posición La especie de dragón Ha sobrevivido por muchos años Porque hemos aprendido A adaptarnos a nuestro entorno Por favor Permíteme Concederte un regalo Que he aprendido Vale Vamos a ver Es que habilidad No la enseñé ahora Tu visión ahora Puede ser mejorada Con la flama Con la visión térmica Puedes convertir La oscuridad en claridad Estoy segura Que esto te será útil En tu camino más adelante Muy bien Ni en mis sueños Más loco pensé Que vería El día en el que Alguien devolvería Al ojo de dragón Debo tener algo por aquí Que puedo darte Para demostrarte mi gratitud Una pluma de feni Oh sí Por favor Toma estas dagas Ha ganado el derecho De llamarlas De llamarlas tuyas What the fuck ¿Me han dado unas dagas? Vale Ahora puedo cambiar ¿Y cuándo me va a abrir La tienda de fuera? Un gran mal nos amenaza Una vez más Estos son tiempos oscuros Y debemos unirnos Y trabajar en equipo Para acabar con Voltaire Y preservar el equilibrio En el mundo Escucho cambios en el viento Mientras la oscuridad Se esparce por Cora Me temo que el hidromago Está bajo el control de Voltaire Tiene que entrar en el pantano De la niebla verde Y encontrar al hidromago Sin el hidromago de nuestro lado No tendremos la fuerza Para derrotar a Voltaire Esta vez Sé que buscas respuestas Sobre las plumas Que has estado recolectando Pero tenemos asunto Más importante que atender ahora Ayúdanos Feni Y prometo que tendrás respuesta A todas las preguntas que tienes Por favor regresa a mí En cualquier momento Que necesitas ayuda Que tu camino sea Veloz con volviendo Vale Ok Eh muy bien Y aquí todavía nos quedaba Un oro pendiente Vale Guarida del ojo de dragón Para hacerle alguna preguntita Ahí Por aquí tiene que haber Un puto oro Tío Que nos quedó pendiente Loco Voy a buscarlo un minuto Y si no Puede que tenga Algo está dentro Que me has dicho Antes que Que tenía algo para mí Tarada ¿Qué voy a querer bailar? Para bailarme Voy a buscar Aquí en África Cojones No encuentro El último puto oro Tío De verdad No voy a encontrar El último oro Que falta Tío Loco Nos queda un oro En esta región Tío Dámelo No lo voy a encontrar Tío What the Mierda Vaya Mierdugi Pues nada tío Vamos a dejarlo por aquí Porque A no ser que el oro Vamos a arriesgarnos No puede hacer un doble salto Por lo tanto El oro no puede estar ahí Vale El oro no está En ningún lugar Ya lo miraremos bien Porque ahora mismo Aquí no aparece el oro En ningún lugar No hay oro Que valga tío Vale No hay oro Pues nada Bueno chavales Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando la serie Espero que os pueda estar ayudando Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Y ya sabéis Dadle a like, compartir Y suscribiros Para seguir ayudando al canal Y que podamos seguir creciendo Poquito a poco Muchísimas gracias Adiós No hay oro